largaron el clásico Manuel Anasagasti sale rápidamente a hacer la delantera el 4 más giro, pequeña ventaja solo el 6, best change más abierto, viene avanzando el 7, play the match recorre los primeros metros de carrera comanda las acciones, el 4, más giro accionando con el pescueso de ventaja, solo el 6, best change abierto el 7, play the match se arrima el 10, capa beach por los palos, viene avanzando el 2 paolo, poste de marcatorio de los mil metros sin variantes con el 4, más giro en la vanguardia pequeña ventaja, solo el 6, best change que lo viene emparejando, se arrima abierto el 10 capa beach, la cuarta posición para el 7, play the match, los participantes del clásico, Manuel Anasagasti van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el 4, más giro en la vanguardia mantiene ventaja, solo el 6, best change abierto lo hace el 10, capa beach más abierto carga el 2, paolo, pen por dentro se manda el 1, noguchi descuenta ya los últimos 400 metros de carrera con el 6, best change en la vanguardia accionando con ventaja, solo el 4, más giro abierto el 10, capa beach, por dentro se manda el 1 noguchi, el largo tropezado abierto lo viene haciendo el 9, monet por dentro el 3, ranfañoso, descuenta ya los últimos 200 metros de carrera el 6 en la vanguardia, accionando con ventaja solo el 10, el 4, abierto carga el 11, pocos metros por el disco paolo, lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza más giro, abierto en pareja el número 10, capa beach más abierto el 11, urban cat luchando por la primera ubicación y cruzaron el disco